En estudios de Hable, como habla Televisión Digital, bueno, en estos momentos pues la Policía Municipal ha venido nuevamente a remover a las vendedoras ambulantes. Señor, señor, señor Policía, usted menciona que hay que cumplir con estas ordenanzas municipales. Estamos cumpliendo con ordenanzas, señor. Señor, aquí hay personas a este costado que estas personas no se vienen a este lado, ¿qué pasa? Voy a preguntarles a ellos ahí. No, pero nosotros hemos visto que solo aquí vienen. Nosotros hemos visto que solo aquí vienen. Démosle por ahí. ¿Qué pasa? Cuéntenos. Cuéntenos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en este tema? Estábamos cumpliendo una ordenanza, ya se les digo. Óigame, otra de las preguntas. ¿Se les ha decomisado el servicio de operaciones a estas personas? Vaya a preguntar allá en el departamento. ¿Le decomisaron el servicio de operaciones a esta tienda? ¿Por qué les decomisaron el servicio de operaciones? Démosle para allá, por favor. ¿Por qué les decomisaron el servicio de operaciones a la tienda? Démosle, ¿para qué lado? ¿Tienen una respuesta sobre esto, señor? Agarre, ahí está el director municipal de justicia. Bueno, ustedes tienen una respuesta. ¿Por qué les decomisaron el servicio de operaciones? Démosle, por favor, ahí ve. Bueno, señora, ¿ustedes qué es lo que pueden decir sobre esto? Pues nosotros lo que queremos decir es que ellos, el señor Martínez, que es el que quiere dinero, por eso quita el permiso a los muchachos de ahí. ¿Será que ellos tienen la autoridad de poderle quitar el permiso de operaciones o no porque ustedes están afuera? Pues la verdad digo yo que no, porque aquí no le estorbamos a nadie. Ajá, señor, ¿ustedes qué pueden decir sobre esto? La verdad es que nosotros, mire, como ven, no es marihuana la que estamos vendiendo aquí. Y ellos vienen hasta con las patas a tirarlos como hombre que sí es cierto que tiene su título de policía. No es que nosotros, porque seamos mujeres vendedoras, los vienen a querer rebajar. No, ahí no estamos a lo correcto, porque él como hombre, que es que tiene que respetar la convivencia de nosotros. Ok, ok, vamos a ver, ¿qué pasó? Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el miedo suyo, señor? Bueno, mire, pero usted lo puede decir, amigo, ¿por qué no se van para allá también? Vamos a ver si pueden tomar esta acción. Compañero, podemos alumbrar aquí, por favor, podemos enfocar este lado. Acá hay más negocios, a este lado, podemos ver también aquella carretera de allá, también, mire, acá hay más negocios y así sucesivamente una cantidad de negocios en todo este lugar, aquí de este mercado, pues prácticamente en el mercado de las ferias de los agricultores, aquí en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Ellos manifiestan aquí que solo a ellos, pues prácticamente, con ellos la han agarrado, con ellos la han agarrado y eso es lo que han subsistido, pues ya han mencionado lo que son estas vendedoras ambulantes de lo que es en el barrio Santa Teresa de la ciudad de Santa Rosa de Copán. ¿Ustedes ya están cansados de esta semana? Sí, ya estamos cansados, ya que no los dejan trabajar. Y nosotros aquí, yo creo que no les estorbamos a nadie, las personas aquí, porque esta acera es como una rampa. Señora, ¿hay más negocios a los lados? Sí, hay carros en todos lados que estorban más. ¿Las han agarrado solo con ustedes? Sí, solo con nosotros, yo no sé a qué será lo que sienten ellos con nosotros, que no los dejan trabajar. ¿Cómo le dicen? Los han dicho que hasta que no los juntemos con esta gente en la montañita, porque son grandes brujas, y él como pastor, ¿qué no tiene que decir eso? Entonces, esas palabras que dice que él es pastor de la iglesia, ¿dónde le quedan entonces? Sí, ustedes solo están ganando desde el día. Así es, y para lo que ven, a lo que vendemos, no es... ¿Ah, tienen amenazadas? Él sí los ha amenazado, y esta señora, ¿quién de ahí? Ustedes han mencionado anteriormente que les han querido quitar su teléfono porque graban. Sí, ella y él querían quitar los teléfonos solo porque nosotros grabábamos, porque para grabar dicen que solo ellos tienen permiso. Bueno, compañeros de estudio, mire, a este negocio que está en este lugar aquí, le han quitado el servicio de operaciones solo porque estas mujeres se ponen en este lugar, ¿verdad? Eso no le compete, pues prácticamente, a los de la tienda a querer remover a estas personas que están en este lugar aquí, sino que les corresponde a ellos. Y por ello, le han quitado el servicio de operaciones a estas personas que, pues prácticamente a los dueños de esta tienda les han quitado el servicio de operaciones, solo porque estas personas que se dedican a la venta de las verduras ambulantes en lo que es el barrio Santa Teresa, bueno, les han quitado, pues, este servicio de operaciones. Compañeros en estudio, nosotros vamos a estar al pendiente de lo que suceda más adelante sobre este tema. En cámaras de Patrick Cáceres, con este contacto, retorno a estudios principales, te hable como habla Televisión Digital.